Hola que tal, espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video más que estamos grabando aquí con los chicos totalmente en directo Son que hora es? Casi las 3 de la mañana, casi las 3 de la madrugada y estamos grabando, dándole con todo hermano para todo el contenido Que se va a venir durante la semana, día por medio, 3 videos, no, miento, 4 videos por semana ahí chacando desde la chucha todos los días directo 20 horas de directo, video todos los días, todo, así que ahí están saludando a los chicos en el chat, ahí para que se den cuenta que lo hacemos esto en directo Para que ustedes también se unan en los directos, en la descripción está el grupo de whatsapp para que ustedes se unan y yo les avise en que momento estamos en directo Así que, vamos a darle, vamos a reaccionar a un señor que me dijeron, Nick, este güey es buenísimo, tenéis que reaccionarlo porque, vean Me podéis quedar tranquila, por favor, ya, eh, eh, ok, entonces vamos a reaccionar, tenemos a Rift, al gran Rift No sé, nunca lo he visto jugar, me expolié porque no sabía si ese era una recopilación de clips, pero al parecer sí, así que lo vamos a ver de una, brother Recuerden que se pueden suscribir, ahí abajito en el botoncito rojo, ustedes le dan suscribir, también se pueden unir, se pueden hacer miembro y obtener todos los beneficios que hay Con mil pesitos nomás, y también dale me gusta, si te gusta el contenido y eso, no le digo nada más, sígueme en Isa, que no mentitoquen todas las güeyas Y listo, le vamos, let's go, señor Rift Mira lo que hace aquí, mira lo que hace aquí, güeyon, como mierda empezáis así Oh Editando Only in this video, if, ¿qué? ¿Qué decía? Puta la güeya, no vi, ok Amigo, el Triple Elite ¿Esta es la velocidad de él o no? ¿O está apurado el... o está apurado el... Está en cámara rápida No lo sé, no dice Ah, ok, this is normal No está apurado, ok Nah, ¿cómo no va a estar apurado, rey? ¿Qué güeya? Nah No, no, es que no hay chance que esta güeya sea real, güeya Es de él, es de él, dicen en el chat Eh, güeyon, eh, yo me encuentro un güeyon así y me idita, yo lo único que hago es le suelto las armas y hazme tuyo, güeyon Porque no entiendo qué chucha es este güeyon Toma, balobo, rey ¿Cómo se os ha leído en las? ¡Suscríbete al canal! Si realmente quieres mostrar tu apoyo a mí, por favor utilice el código RIF. ¿El editor más rápido del mundo? ¿Será este? ¿Será este? Bueno, no lo sé. Chicos, los dejo invitados. Si les gusta el contenido, si les gustó, recuerden seguirme en Instagram, acá en YouTube y también en TikTok que subo clips todos los días. Y acá subimos, hacemos directos todos los días y reaccionamos todos los días. Y también subimos video día por medio. Así que si quieres, en vez de estar viendo los videos, te dejo invitado aquí para que hagamos las reacciones en vivo y en directo. Así que eso, hermanito. Un saludo y recuerda suscribirte. Chau, chau.